Bueno, bueno. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy estamos acá en el webinar sobre la importancia de la información pública y cómo esta ley nos va a ayudar a promover la creencia y combatir la corrupción. En este evento estamos en la presencia de Eduardo Pernillo, director de proyectos de TEDIC, como la Duarte nos va a ayudar a promover la creencia. También estamos en compañía de Elía Costa Ábalos, que es del Departamento Jurídico de la Organización Ideas, y también con Alejandro, de la Clínica Jurídica de la UNA. También estamos en compañía de Elía Costa Ábalos, que es del Departamento Jurídico de la Organización Ideas, y también con Alejandro de la Clínica Jurídica de la UNA. Gracias. 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 está mejor. ¿Ahí? Ok. Bueno. Entonces, para el día de hoy tenemos una pequeña agenda que... Ahí está mejor. ¿Ahí? Ok. Bueno. Tenemos una pequeña agenda que trata primeramente hablar sobre el convenio de la ley. Tenemos una pequeña agenda que trata primeramente hablar sobre el convenio de la ley. ¿Ahí? 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 Ahora creo que mejoró. Bueno. Continuando un poco. Lo que estábamos presentando un poco en la agenda de hoy. Primero vamos a hablar sobre lo que fue la importancia de esta ley, cómo se consiguió. Luego, sus puntos básicos y la experiencia de cada una de estas organizaciones que tuvo con la ley, ya sea en términos de amparo, investigaciones o, como en nuestro caso, las respuestas del ente municipal. Para hablar un poco sobre lo que fue la ley, quisiera pasarle la palabra, de cómo empezó la ley, quisiera pasarle la palabra a Elia, que es que pueda activar su micrófono y hablarnos, comentarnos un poco de cuáles fueron los pasos como para que la ley de acceso a la información pública, que es la que tenemos hoy, sea realmente, se concreta y se materialice. Entonces, Elia, si es que podés comentarnos un poco sobre eso. Sí, bueno, buenas tardes a todos y todas. Y haciendo una, voy a tratar de ser breve, creo que tengo 15 minutos, ¿cierto? Sí. Bueno. En 15 minutos resumí algo de más de 10 años. Una lucha de varias organizaciones de la sociedad civil que tuvieron a su cargo rever a una ley muy negativa que fue la ley Mordaza. Una ley de allá de agosto de julio, ¿no? De 2001, que estuvo en vigencia hasta septiembre del mismo año. Y era una ley de acceso a la información pública, pero establecía el costo de la misma, que no solamente era el costo de reproducción, sino también establecía pagar las horas extras, que podía implicar que los funcionarios, el trabajo de los funcionarios para generar esta información, lo cual evidentemente excluía a gran parte de la población. Bueno, esta fue la que se ven de nefasto, y desde 2004, varias organizaciones de la sociedad civil se congregaron y trabajaron en varios proyectos de ley. Este proyecto de ley, que tuvo un resultado favorable, fue la profilación de la ley 5.282-14, en septiembre de 2014, y que se puso en vigencia un año después. Y se trabajó con gremios de periodistas, con los medios pasivos de comunicación, evidentemente, y también... ¿Ahí me escuchan? Sí. Ok. No me voy a acercar a ustedes. Un ratito. ¿Ahí? Sí. Ok, traté. Bueno. ¿Pero qué pasó en estos 10 años de presentar proyectos de ley, de hacer toda esa parte de lobby, digamos, que no tiene mucha pimienta ni mucha sal? Bueno, ocurrió un caso emblemático. Ustedes seguramente ya lo escucharon de sobremanera, pero quiero repetir aquí el de Daniel Garostelles. Daniel Garostelles, un ciudadano de San Lorenzo, allá por 2 de mayo de 2007, se le ocurrió preguntarle a la municipalidad de San Lorenzo, quiénes eran sus funcionarios, cuánto ganaban y qué hacía. Cosa sencilla que hoy tenemos acceso a esa información a través de los diferentes sitios web. Bueno, pero él hizo esta petición en base a dos artículos de la Constitución. La Constitución que está vigente desde 1998. ¿Cuáles son estos dos artículos? El 28, que es el que nos garantiza, el que reconoce el derecho de acceder a información pública. Y el 40, que es el de peticionar a las autoridades. Bueno, la municipalidad simplemente hizo caso omiso a esa solicitud. Esto se judicializó. Y se judicializó al punto de que cada vez se tenía más gente que iba apoyando a este ciudadano sanlorenzano, y entre ellos la Defensoría del Pueblo. El caso llega a la Corte Suprema de Justicia y en octubre de 2013, 15 de octubre de 2013, la Corte, por medio del acuerdo y sentencia, o el fallo histórico también, como es el que se lo recuerda, 1300, número 1306, se dan dos cosas. Uno, se reconoce la calidad de derecho humano, del acceso a la información pública, y en segundo lugar, en primer lugar, se le dice a la municipalidad en cuestión que entregue toda esa información. Pero imagínense cuánto tiempo tuvo que transcurrir. En mayo de 2007, este señor pidió la información. Y le respondieron en octubre de 2013. Esto no iba a ser muy práctico. Entonces, bueno, ¿qué hizo a continuación la Corte Suprema de Justicia? Publicó la nómina de todos sus funcionarios, con lo que ganaban, en dónde estaban, si eran contratados, si eran nombrados, todos los detalles. Cosa que hoy conocemos y que es algo ya frecuente. Pero en ese momento era como una fiebre de transparencia, porque a esto se le agrega el Ministerio de Hacienda, el Banco Central del Paraguay, otros ministerios del Poder Ejecutivo, otros poderes del Estado. Pero era una moda, era como una competencia de quien era más transparente. Entonces era el momento propicio para volver a meter la Ley de Acceso a la Información Pública. Ese proyecto de ley que fue deponeado en varias ocasiones durante los poco más de 10 años anteriores. Y es así que no teníamos ninguna ley y pasamos a tener dos. Por eso es que hay una ley que es la 5189, también conocida como la Ley de los Salarios de los Funcionarios Públicos. En realidad es un poco más que los salarios de los funcionarios. Con eso se conoce en qué se gasta y cómo gasta el Estado el dinero público. Pero solamente dinero. Primero, no se puede conocer contenido de contratos, no se prevía ese otro tipo de información. Y es lo que viene a paliar la Ley 5288. De ambas son de 2014. Y es por lo cual el ciudadano, la persona, porque es un derecho humano, entonces para poder ejercerlo basta con ser humano, no con llegar a la categoría de ciudadano. Entonces, con pedir cualquier tipo de información. Yo creo que vamos a ir más adelante con qué tipo de información se puede pedir, qué información no se puede pedir. Pero básicamente es todo. ¿Por qué es toda la información? Porque la carga probatoria está en el Estado. Uno como persona puede pedir información que tenga datos sensibles, pero es la institución la que tiene la responsabilidad y la carga de explicarnos, vamos a ir viendo cómo nos va a explicar, que esa información no es reservada, que es sensible, que no está disponible. Bueno, esa es en resumidas cuentas la historia de la Ley de Acceso a la Información Pública para hoy. Nada más para agregar, porque ya hubo preguntas sobre esto. La ley que vamos a ver a continuación de cómo es, hubo modificaciones del que se presentó originalmente. O sea, si es que el proyecto al aprobar se quitó cosas que hoy no tenemos en la ley, o no. Sí, y una de ellas es el órgano garante. Bueno, explico ya de qué trata eso. En modelo, la ley modelo de la OEA, que trata de 2010, establece que cada país tiene que tener un órgano garante. ¿Qué hace este órgano garante? Es el que recibe los reclamos ante la ausencia de respuestas a la solicitud de información pública, o cuando la calidad de la respuesta no es buena. Y es la que se encarga de mediar, digamos, de decirle básicamente a la institución que no respondió o que respondió mal, que lo haga. Bueno, nosotros como no tenemos un órgano garante, lo que tenemos es un órgano coordinador del funcionamiento de las oficinas de acceso a la información pública dentro del poder ejecutivo y con limitadas acciones con los otros poderes, que es el Ministerio de Justicia, a través de su dirección de acceso a la información pública. Entonces, ellos lo que hacen es trabajar entre un lenguaje de una manera acertiva. Ellos no tienen una capacidad coercitiva, ellos no tienen ningún tipo de función sancionadora. Lo que ellos hacen es trabajar en promover, en difundir, en trabajar tanto con los funcionarios gubernamentales como con la ciudadanía para ir socializando, para que la gente sepa también cómo utilizar el derecho de acceso a la información pública. Pero por eso, es limitada la acción. Y lo que sí hacen es mediar para que esa respuesta sea mejorada o se vaya o se entregue en el caso de que se haya omitido. ¿Cuál es el órgano garante en estos términos en nuestro país? Es el poder judicial. Entonces, ahí ya para responder a la persona que tuvo esta interrogante y adelantándonos en este punto, ante una denegación tácita, que no nos respondan, o expresa, que nos respondan directamente por una resolución que no nos van a entregar esa información, o ante una información deficiente, uno puede acudir a cualquier juzgado de primera instancia donde uno viva o donde tenga sede la institución pública a la que recuprió, a la que recupió la información pública, y presenta vía amparo una acción judicial. Gracias. El amparo sabemos que es una de las garantías constitucionales, por ende, no tiene costo y es expedita, gratuita y expedita. Sí se necesita patrocinio de abogado y ahí es en donde ya abro un canalcito después para hablar de la clínica jurídica para la promoción del acceso a la información pública de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, que también tiene una réplica en la Universidad Católica, como para ir paliando de acuerdo al marco legal vigente actualmente dentro de nuestro país. Ok. Entonces ahora, para entrar un poco más en específico en lo que es la ley, voy a pasarle la palabra a Laura, donde ella nos va a estar explicando los puntos básicos de la Ley de Acceso a la Información Pública. Bueno, buenas noches. Quisiera primeramente hablar de los puntos básicos. ¿Quiénes pueden pedir o quiénes pueden solicitar la información de libre acceso al ciudadano? En realidad es toda persona, sea o no ciudadano, es decir, no necesita reunir esos requisitos como ya lo había mencionado Nélida. Perdón. Bueno, toda persona entonces que esté interesada y quiera saber acerca de alguna información pública en específico, puede acceder simplemente al portal o acercarse a los organismos específicos encargados sobre esa información requerida, ¿verdad? Y para ello debemos de saber cuáles son las fuentes públicas encargadas de este tema. Serían los organismos establecidos en el artículo 2 de lo que es la Ley de Acceso a la Información Pública, ¿verdad? Desde el Poder Legislativo, ahí hay una vasta, prácticamente son todos los organismos gubernamentales, los encargados, ¿verdad? Desde el Poder Legislativo, el Ejecutivo, los parlamentarios del Mercosur, la Defensoría del Pueblo, es decir, el artículo 2 nos engloba todos los organismos a los que se puede acceder o se puede solicitar estas informaciones. Asimismo, nos preguntan qué tipo de información se puede solicitar y como lo hemos mencionado, son todas las informaciones públicas y ¿qué es la información pública? Es toda aquella información que se encuentra bajo el poder de estas, de estos, de estas fuentes públicas, de estos organismos que pueden ser de diferentes soportes magnéticos. Todo esto lo establece también la Ley de Acceso a la Información Pública. Los medios para solicitar esa información también son el portal, es decir, desde la propia página web, lo pueden hacer verbalmente acercándose a la Secretaría de Información Pública que se encuentra dentro de los entes que por ley también deben de tener su secretaría a la que la persona que requiera esa información se acerque y solicite verbalmente de esto se deja constancia y para posteriormente hacer la presentación de esta solicitud. Esta puede presentarse en los diferentes medios de preferencia el método que la persona le solicite sea vía correo sea de manera impresa y teniendo siempre en cuenta que el costo es gratuito para para quien lo requiera. Hablando un poco de lo que es el portal que se ve ahí estoy compartiendo mi pantalla y bueno ahí se puede ver el portal de acceso a la información pública que estaba mencionando Laura que es informaciónpublica.paraguay.gov.pi en este portal cualquier persona que tenga una computadora o desde su celular puede acceder a este a este portal y simplemente al entrar en el link o al poner información pública ¿no? ¿Vamos a ver? ¿No? ¿No? Bueno, ahí van a compartir el link del portal en la transmisión, entonces cualquiera que quiera ahora mismo agarrar y buscar información puede ingresar en ese link que van a compartir y simplemente seguir pequeños pasos es bastante intuitivo el portal donde hay un pequeño botón que dice solicitar información es cargar los datos requeridos o los campos que tienen asterisco que son obligatorios y colocar a qué institución inclusive si no saben, hay un botón que dice no sé a quién solicitar el título del pedido y describir el pedido en este campo quiero parar un poquito porque algo que solemos tener acá es que cuando se quiere solicitar información a través del portal uno tiene que ser bien específico es decir, a qué institución los años de la información que uno solicita y si es que tiene datos más precisos sobre la información es bueno que coloquen porque en la experiencia que tenemos de realizar eventos para recaudar solicitudes a la información pública esto es un dato bastante peculiar que generalmente suelen poner las descripciones bastante vagas y entonces la institución a quien solicitan la información tiene que volver a llamar a la persona contactar, tratar de contactar con ella para aclarar y para saber exactamente qué es lo que quiere esa persona bueno de repente no sé si Eduardo o Elia quieren agregar algo más a los puntos básicos de la ley Eduardo no sé si quisiera agregar algo bueno, muchísimas gracias realmente por la invitación nosotros desde Tebic estamos acompañando el proceso de acceso a la información pública también desde hace bastante tiempo desde el plan de acción de 2014 específicamente de gobierno abierto que es algo que se desprende un poco de de todo lo que tiene que ver con la aplicación de la ley de acceso a la información pública como el poder ejecutivo y distintos estamentos van a disponibilizar activamente información pública y compromisos concretos y que toda la ciudadanía pueda acceder para después hacer el seguimiento no querría un poco hablar tanto de las modificaciones de la ley ni de la ley propiamente porque le tenemos a una especialista como Elia aquí para que nos pueda contar eso y después yo puedo contar un poco más desde nuestras experiencias en Tebic cómo vemos esta ley ¿verdad? Elia no sé si quieres agregar algo más sobre los fondos de la ley Sí, bueno ahora sí ya le podemos ver a Belén ya somos tres acá y como decíamos antes de comenzar esto estamos aquí por idea y Belén y Alejandro están por la clínica jurídica para la promoción del acceso a la información pública en la cual también yo estoy pero para no estar en todos lados entonces tenemos varias voces y para que esto sea también un poco más dinámico quiero hablar de las restricciones decíamos hace rato que la carga probatoria está en el estado y esto es para darle a Belén que nos cuente sus dos experiencias puede tener una positiva y una negativa con solicitudes que hizo a través del portal entonces esto de repente puede generarle interés de quienes nos estén viviendo para también compartir su experiencia bueno ¿qué tipo de información es la que no nos van a entregar? no nos van a entregar la información que esté reservada por ley porque eso establece el artículo 22 de la ley 5282 información reservada es aquella determinada como tal por la ley es una línea y media es todo lo que contiene entonces nos lleva nos refiere a una a una ley determinada ¿cuáles son los ejemplos? no pasan de 10 el clásico es el código de la niñez y la adolescencia sabemos que la identidad de los niños niñas y adolescentes está protegida entonces un clásico ejemplo que damos es información que maneja la municipalidad a través de la CODEM o cualquier otra institución se daría de la niñez y la adolescencia pero por un ejemplo más específico que se repite en 255 ciudades una cosa es el dinero que se ha invertido los casos que se hayan atendido ¿qué tipo de casos fueron? hasta ya no es información pública nombre y apellido de niño niña adolescente de los padres ni tan siquiera el barrio donde vivimos bien recordemos lo que dice el código de la niñez todo elemento que ayude a identificar entonces un caso que es el barrio laurentl y justamente había un rumor sobre eso entonces esa información puede llevarnos a corroborar la identidad de la víctima en este caso de niño niña adolescente entonces ese es un caso otro caso es de seguridad nacional una cosa es que nuevamente conozcamos el presupuesto que maneja la fuerza las fuerzas de tarea conjunta en cantidades en estadísticas todo lo que podamos o incluso otro tipo de información que no sea estadística pero muy diferente tener el plan de acción que ellos van a ejecutar en el próximo semestre bueno otro ejemplo podría ser el del secreto bancario entonces estoy viendo con tres después vamos a ir recordando los demás el proceso investigativo la etapa investigativa dentro de un proceso penal de acuerdo al artículo 322 del código penal después de un proceso penal los datos mientras se esté investigando porque todo eso puede llevar a que no tenga un buen resultado esa investigación en el primer caso ya nos queda claro que la identidad de los niños niñas adolescentes se tiene que proteger segundo hablábamos de la seguridad nacional por medio del ejemplo que dábamos de las FTC porque no sería efectiva la lucha finalmente de esta fuerza de tarea conjunta entonces ¿cuál es el común denominador en estos cuatro ejemplos? es el proteger sectores vulnerables información vulnerable y acá hay un quinto ejemplo y yo creo que si Eduardo nos puede mostrar más al respecto es la información que las instituciones tienen de nosotros porque ¿qué nos dijo como decía Laura? ¿qué dice el artículo segundo? ¿qué es información pública? toda aquella con el poder de una institución pública producida mantenida estamos llegando hola presentate Viviana y después continuamos hola mucho gusto ella es Viviana también de la clínica y nos vamos a la cámara bueno entonces ¿cuál es la información pública? básicamente toda la que tiene una institución pero dentro de eso hay información que es nuestra que es solamente nuestra hasta dos funcionarios juntos yo creo que este ejemplo puede ayudarnos a entender mejor dónde está la delgada línea yo soy funcionaria pública tengo un legajo en mi legajo está desde el horario el espejo de marcación lo que yo voy marcando a lo largo de todos los diez años que estuve cumpliendo funciones en X institución pública también tengo las resoluciones de ascenso de descenso amonizaciones todo por lo que hace a mi hoja de vida laboral dentro de ese pero dentro de esos diez años también he tenido gripe he tenido alguna que otra enfermedad y me he ausentado bueno si alguien pide mi legajo como funcionaria pública esa información es el principio público ¿qué no es público de ese legajo? primero mi dirección de correo electrónico particular eso quiere decir arroba gmail arroba hotmail arroba ya ¿qué información sí es? en ese sentido arroba ministerio x institucion x.gov .py porque esa es una institución es una dirección de correo institucional mi número de celular no es información pública por más de que yo sea funcionaria pública otra cosa es si el número de derechos corporativos después ¿cuál es el tercer caso la tercera información que nos publica mi legajo mis certificados medios que aparezca cuál es la razón yo no asistí el 15 de septiembre al 25 de tal año por cuestiones de salud una cosa pero mi condición de salud es algo que atane a mi espera privada ese es como un ejemplo y también hay muchos otros que contempla la ley de 182 barra 0 1 espero que sería muy bueno como decía hace un ratito que Eduardo después nos ilusca al respecto para que podamos entender qué información si es y qué no de repente justamente ayer me compartían una información que erróneamente se respondió ¿qué se pidió? se pidió la dirección particular de dos personas erróneamente la institución que recibió esto respondió diciendo que era información sensible bueno antes de que existiera la lección de la información pública y por mucho tiempo existió un libro que era de este tamaño y era así de grande pero existe todavía pero ya no se imprime que se llama guía telefónica y es la guía telefónica o es cierto es difícil la guía telefónica yo me acuerdo cuando era joven solamente había tenemos unos en línea bajas nos encontrábamos nos encontrábamos por el apellido entonces muchas veces es un error que cometen los funcionarios públicos a cargo de las oficinas de acceso piensan que esa información que se pidió es sensible y antes de hacer un análisis jurídico responden que no se puede dar bueno afortunadamente esto se revió y bueno la institución respondió correctamente y bueno van a tener en cuenta que existen las guías telefónicas pero es una información que está ahí disponible para todos que siempre estuvo y que no es información privada porque si querés que es un marco ilegal está la ley en el 682 a los perú pero antes de grabar un cuento de eso si Belén quiere contar una experiencia la positiva y la negativa con solicitar información bueno yo trabajo en en una empresa privada y cumplo un cargo que es como un nexo con la Secretaría de Prevención de Lavado Rativo ¿qué pasa? la CEPRESLAB tiene resoluciones que regulan a los sujetos obligados de dar información y de hacer control de prevención de la vada en esas resoluciones establecen que las personas encuestas políticamente son sujetos de control por las instituciones por los sujetos obligados por estas resoluciones de la CEPRESLAB y establecen que la empresa privada tiene que tener cierto tipo de información solicitar cierto tipo de información a estas personas pero ¿qué pasa con las con estas resoluciones que tienen una deficiencia que dice que no establece quiénes son exactamente personas expuestas políticamente entonces necesitamos trabajar sobre en primer lugar un catálogo de este tipo de personas y en segundo lugar ¿quiénes son estas personas actualmente? ¿quién es el ministro de Hacienda? ¿quién es el ministro del interior? ¿quién es el diputado o senador? ¿quién es la información que se encuentra en los portales de de cada este público o sea del estado? la información no es completa y mi experiencia es la siguiente para el rubro en el que yo trabajo las personas puestas políticamente son aquellas que prestan servicios en el exterior como embajadores consules y demás y también los extranjeros que prestan el mismo servicio en el Paraguay cuando yo necesitaba hacer mi listado para hacer los controles le solicité al ministerio de relaciones exteriores los datos básicos y mínimos de estas personas como los datos que necesitaba realmente eran su nombre y apellido y su número de cédula ya que en el portal no estaban esos nombres ni los datos ni la planilla mínima que encontramos en el portal de cualquier otro ente del estado del estado el ministerio de relaciones exteriores me respondió eso y me dio link en donde en donde me me direccionaba al listado de estas personas pero estaba incompleto y bueno hasta ahora todavía no tengo la información que necesitaba y la información en los links en los que ellos decían que estaba esa información que yo solicitaba en realidad están incompletos y no están actualizados lo mismo que pasó con otro del estado ya que necesitaba hacer mi cuadro de la plana ejecutiva quienes entrarían dentro del catálogo de personas expuestas políticamente que fue la ANDE y cuando ingresé al portal y vi los nombres de las personas no encontraba la cantidad necesaria de usar no encontraba el nombre de todas las personas usé el mismo proceso de ingresar al portal de acceso a la información pública solicité la información a la ANDE y en tiempo de informe me respondió con el listado de personas con los datos que yo necesitaba y básicamente esa es mi experiencia una positiva y la otra negativa y sí también revisando portales del estado para tener información sobre este tipo de personas básicas y la verdad que hay lugares de entes del estado que tienen información bastante actualizada y otras que más o menos la última actualización fue en diciembre del año pasado no te escuchaba entonces ahora voy a dejar un pequeño resumen de los puntos de la ley y porque ahí hay cosas como los plazos y también qué hacer por ejemplo en caso de que te nieguen información sí en caso de que la información sea denegada la entidad tendría que justificar primeramente que esa no sea una información pública y debería ser totalmente privada establecida por esta ley al ser una información pública no puede ser denegada por la entidad y esta sea una denegación tácita o no podrá ser reconsiderada tampoco por eso no te pueden negar si es que empiezo a ver algo de la universidad nacional del este en este caso y me voy a la gobernación de Paraná exacto tendrías que remitir directamente a la entidad pública correspondiente en ese caso no puede ser denegada en sí la solicitud primero cuando en cuanto hablamos de los plazos deberá ser respondida esta solicitud en un plazo de 15 días hábiles por cierto y en este tiempo la 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 organización deberá hacer o emitir o emitir una respuesta en caso de que no responda sería una denegación tácita y la no respuesta o la respuesta negativa a esta solicitud conllevaría a la persona a reconsiderar esa solicitud nuevamente y en caso de que esta reconsideración vuelva a ser denegada entonces la persona tiene derecho a recurrir ya a una instancia judicial que sería en este caso por medio del ampar que es una acción constitucional que tiene toda persona para recurrir ante el órgano jurisdiccional y solicitar esta información pública por medios judiciales no sé si quieres agregar algo de vida ahí me escuchan ahí sí bueno yo creo que la parte que va a quedar más interesante cuando acá los compañeros y los que la límite jurídica nos cuenten un par de experiencias con mejor eso contemos entre todos cuáles 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 pases que tuvimos involucrados que el más reciente que la que tenga tuvo un éxito muy interesante pero creo que eso viene después ¿verdad? de repente nosotros nos emocionamos que queremos llegar a esa parte del programa y entonces antes de pasar un último punto que estaba hablando quisiera preguntarle a Eduard sobre la sensibilidad de los datos y también la experiencia o las investigaciones que ha hecho porque sé que tienen varias investigaciones sobre los datos sensibles que el estado tiene y que podrían o no brindarse según lo que el ciudadano no quiera saber bueno gracias sí bueno más o menos realmente él y allá estuvo de alguna manera contando algunas partes más desde lo legal y quizá en todos casos lo que yo contaría es que bueno es de gran importancia realmente que el acceso a la información exista en Paraguay y es un derecho que está en constante conquista todavía más allá de que ese primer gran paso que fue conseguir de que se pase esa ley ya fue realizado pero entonces a partir de ese momento empiezan los desafíos de lo que es aplicar esa ley en una política pública que sea integral sea orgánica y que no violente otros derechos entonces necesariamente entramos a mirar la otra cara de la información pública que son la de los datos personales la de la privacidad una cosa importante de saber es que en nuestros países y en Paraguay también en particular no hay mucha noción todavía de los conceptos de privacidad que significan y muy especialmente también como con la tecnología hay una escala mucho mayor sobre el tipo de información que se recolecta de nosotros y de nosotras y que está disponible para ciertos actores tanto públicos como privados ¿verdad? entonces ahí el derecho al acceso a información pública puede entrar en conflicto en términos de que el Estado al ser un ente que recolecta información por su propia naturaleza empieza a generar perfiles de los ciudadanos que toda la vida lo hizo de hecho pero que ahora en un momento en el cual hay un proceso de apertura del Estado pueden haber ciertas discrecionalidades si es que uno no conoce los límites que existen a la el problema que tenemos ahora es que tenemos una ley de datos personales que es la 1682 que estaba contando Elida que es una ley que reglamenta la información de carácter privado para ser mucho más exacto y el problema que hay ahí es que esa es una ley que está muy enfocada a sistemas crediticios o sistemas bancarios o sea que significa eso cuáles son los perfiles que los bancos crean de nosotros o casas que disponibilizan información sobre nuestro historial crédito es una ley que está muy direccionada hacia esos perfiles y no mira de manera integral como hoy los datos personales se ven a nivel global y esto no significa solamente la recolección de los datos y el almacenamiento de los datos sino también los estándares que existen a la hora de guardar esos datos o sea si vos sos una empresa privada que por su naturaleza recolecta datos si vos sos un ente del estado que genera base de datos de ciudadanos existen estándares internacionales que están aprobados por distintos organismos internacionales como Naciones Unidas o OCDE que determinan y delimitan muy bien y obligan a los estados y las empresas privadas a tomar ciertas previsiones para que no haya ningún tipo de violación y no se vulnere ningún tipo de garantía y hablando de garantías en Paraguay nosotros tenemos el derecho a la intimidad el artículo 33 habla de ese derecho y explica un poco de manera general de que todos tenemos el derecho a una vida privada y que no se viole eso entonces ahí en esa categoría entraría ya la privacidad como concepto y los datos personales también en un segundo nivel entonces actualmente existe en el congreso un proyecto de tratamiento de ley de datos personales que lastimosamente si bien tiene buenas intenciones otra vez cae en ese enfoque muy enfocado al ámbito crediticio y se está buscando tanto TEDIC como otras organizaciones que trabajan en estos temas de justamente forzar a que sea y que tenga una mirada más integral pero que también tenga el cuidado de que no signifique un retroceso de lo que fue la ley de acceso a la información pública porque hay mucho miedo también de que una nueva ley de datos personales o una ley integral de protección de datos personales pueda finalmente chocar con la ley de acceso a la información pública y toda esta lucha que contaba él y además de 10 años pueda encontrar obstáculos y no es la idea o sea las personas que dicen que una ley integral de datos personales choca necesariamente con una ley de acceso a la información pública probablemente tengan intereses oscuros porque no es así la legislación internacional tiene bien delimitado eso tiene bien demarcado y establece los límites entonces invito a que no haya el miedo de que realmente más personas se sumen a ese debate para que realmente se pueda lograr una ley que nos proteja a todos pero que también asegure de que el acceso a la información continúe siendo un derecho bueno comentabas un poco de los de las investigaciones de TEDIC hacemos muchas investigaciones que tienen que ver con datos personales tanto en el sector público como privado y si bien muchas veces podríamos o mucha gente cree que es un verdadero desastre todo hay prácticas buenas y prácticas malas ¿verdad? o sea los entes públicos actualmente tienen muchas mucho miedo también a la hora de soltar cierta información versus otras están en un proceso de aprendizaje también a veces un poco más lento algunos más lentos que otros ¿verdad? y como no hay un conocimiento acabado de la ley realmente ellos lo que hacen es funcionan un poco a intuición muchas veces a veces pueden meter la pata otras veces no ¿verdad? pero existe ese análisis de distintas bases de datos que el Estado tiene por ejemplo la de IPS la del Ministerio de Educación que pueden tener por ejemplo datos sensibles de salud o en el caso del Ministerio de Educación datos de niños y adolescentes ¿verdad? entonces están constantemente ellos haciendo esas revisiones y viendo qué es lo que pueden publicar y lo que no ¿verdad? y la ley de acceso a la información pública ahora es una gran guía pero necesitamos un paso más que es la ley integral de protección de datos personales que le ponga a todo el mundo en una misma página para que ya ni el sector público ni el sector privado tenga que estar actuando en una especie de autorregulación que muchas veces puede ser negativa más allá de que pueda o no haber una mala intención de por medio ¿verdad? entonces bueno es un poco importante y en cuanto a las experiencias realmente en Paraguay existen casos súper interesantes por ejemplo el caso de los audios de González Daer son un caso muy específico que nos muestran por lo menos en el criterio de TEDIC y un poco el análisis que hicimos en ese momento de que ningún derecho es absoluto hay que hacer un estudio para cada caso en términos de determinar cuál es el interés que hay de por medio en este caso nosotros creemos el derecho a la privacidad es un derecho humano ¿verdad? nos asegura nuestra intimidad y a partir de eso se pueden entender muchísimas cosas podemos entender de que si tenemos una privacidad tenemos la libertad de hacer las investigaciones que queremos hacer sin tener miedo a que alguien nos esté vigilando por ejemplo o sea podemos realizar nuestra labor periodística de manera segura sin miedo podemos comunicarnos con nuestras fuentes sin que haya nadie que esté violentando nuestro derecho a una comunicación íntima y segura ¿verdad? entonces en este caso muchos de los argumentos de los audios que fueron publicados del senador González Daer y que mostraban todo a una maquinaria perversa para influenciar decisiones dentro del poder judicial plantean un escenario súper interesante en términos de que había que analizar ahí que primaba o sea primaba el derecho a la privacidad de la persona o primaba un interés público para acceder a esa información al contenido de esos audios y a realmente entender un problema que está aquistado en nuestro país hace años y que es la corrupción ¿verdad? la corrupción flagrante en este caso entonces es importante hacer este análisis también pero justamente una ley de protección de datos personales podría ayudar a tener mucho más claro esos horizontes y tener mucha mayor claridad sobre qué información se puede acceder y qué información no ¿verdad? entonces puedo parar un rato por acá y después seguimos conversando ¿verdad? porque realmente es un tema que nos apasiona muchísimo y que plantea nuevos desafíos a futuro porque estamos en un contexto en el cual el Estado a partir de la ley de acceso a la información pública generó una serie de herramientas ¿verdad? herramientas en páginas web a través de páginas web y de plataformas que disponibilizan información a la ciudadanía y que necesitan ser revisadas en términos de la seguridad de estas plataformas qué tipo de información están recolectando sobre los usuarios que están solicitando información en el caso del portal de acceso a la información pública pero también ciudadanos que entran en el portal del Ministerio de Salud Pública y quieren descargar datos abiertos sobre un tema que les interese ¿verdad? Entonces el tema está para debatir mucho más la información que es sensible la que no ahora tenemos una ley que de alguna manera delimita eso y que aclara qué tipo de información es sensible y no puede ser publicitada por ejemplo datos de raza de orientación sexual y datos que realmente son sensibles y pueden o de o de pertenencia racial étnica y de raciales o étnicas o preferencias políticas o estados de salud individual por ejemplo ¿verdad? Que son datos que son sensibles justamente porque colocan en una categoría a la persona que puede finalmente generar una situación de discriminación hacia esa persona por justamente la la característica de ese dato que lo lo identifica de una manera diferente sobre el resto ¿verdad? Entonces eso tiene que ser protegido eso no puede ser difundido y tiene que ser protegido entonces el estado tiene el deber de hacer garantizar este derecho humano y el acceso a la información pública es una gran conquista pero que necesita dialogar con una ley de protección de datos personales para justamente encontrar un balance en todo bueno entonces pasando un poco ya la experiencia a lo que Elida y la clínica jurídica querían comentar creo que podemos pasar ahora a eso y que ellos nos cuenten un poco sobre su experiencia con la clínica los casos de repente y también ya nos llegaron preguntas de cuál fue el proceso por ejemplo para crear la clínica yo voy a hacer una introducción porque a mí me toca ahí la parte de por idea de estar trabajando a apoyar a la clínica jurídica para luego de estar dejando protagonistas con los detalles del caso los detalles que van a ser entre jurídicos y vídeos para poder transmitirlos de una manera que sea bueno la clínica jurídica expuló un anhelo ya desde 2016 que en 2017 empezó a dar sus primeros pasos que empezó a dar sus primeros pasos y en 2018 presentó su primer caso pero para llegar a tener esa conformación cómo se trabajó bueno en la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción tenemos la cantera de Derecho de la Información dentro de esa cátedra surgió el desafío y la invitación para los alumnos de ser parte de esa clínica jurídica esa cátedra se tiene en tercer año entonces cuál es la ventaja que ya en tercer año se puede tener una experiencia en un caso diferente a los del acuerdo civil a los del acuerdo penal algo innovador entonces esa esa era la forma de motivar a tenemos un grupo escléctico tenemos a Viviana que está hoy en cuarto año a Belén y a Alejandro que egresaron el año pasado y también están otros porque son 10 en total que están en algunos están en quinto y otros también ya fueron egresados y otros fueron compañeros de Viviana y bueno este año en el semestre par en el segundo semestre en agosto entonces vamos a tener más españeros miembros sumados bueno ¿cómo trabaja en la clínica? la clínica recibe casos y analiza analiza desde el portal identificado acceso a la información pública y recibe porque fue ganando el otro ganando gracias a dos de los casos que tuvimos uno fue otra que una superior de justicia electoral que hoy está en la decisión está a manos de la Corte Suprema de Justicia y en donde se va a definir no solamente la entrada de información que tiene que ver con el albásico de la democracia como son los trámites electorales como los comisos electorales sino también la gratuidad efectiva de la información pública porque aquí casualmente es Daniel Vargas Pérez el recurrente ¿se acuerdan de que hablábamos hace como media hora en San Lorenzano que al día por más de 2007 pidió información pública bueno es el mismo y a él lo condenaron en Corte eso solamente para darle introducción que ya aquí mis compañeros van a ir entrando en los detalles y el segundo caso fue contra la municipalidad de asunción la municipalidad de asunción y cubrir en relación táctica no le hizo caso a la solicitud de información pública dejó que venciera el plazo y el recurrente llegó hasta la clínica presentando su caso y viendo qué se podía hacer bueno ahí como último punto quiero agregar que no tomamos todos los casos que nos llegan porque no somos muchos y porque también buscamos que tenga principalmente el caso el ingrediente de interés público y de que genere incidencia entonces es así que en primer caso contra el tribunal superior electoral se basó en información que el señor Daniel Horáquez había pedido sobre las actas electorales del distrito de San Lorenzo de las elecciones generales de abril del año pasado y en el caso de la contra la municipalidad de asunción fue información que tenía que ver con la habilitación de taxi y de las paradas de taxi esto surgió en diciembre del año pasado recordarán que las plataformas virtuales de transporte como Uber y Mood se estaban sin detalles se estaban instalando entonces surgió la curiosidad digamos de la ciudadanía y esto trajo el interés entonces esos son los dos casos que quiero dejarte a continuación a cargo de Alejandro de Léz y Vivian primero que nada muchas gracias por la invitación a este conversatorio y nada siguiendo un poco con la introducción que hizo Elida respecto al inicio de la clínica nosotros empezamos a trabajar como ayudantes de la cátedra de acción de información cuando Elida y el profesor aporta no hacer la invitación no hacer la invitación a ser partícipe de esta clínica la intención de la clínica principalmente es la gratuidad de los servicios de los de los letrados y por decirlo de una manera la política de las clínicas jurídicas no solamente aquí en Paraguay son de que personas que no poseen los recursos para solventar casos judiciales se han asistido correctamente y ejercen una buena defensa bueno el primer caso emblemático con el señor Vargas Telles que nos tocó fue el del contra el tribunal superior de la justicia ok ¿qué fue lo que ocurrió aquí? el señor Vargas Telles había solicitado las planillas de votación de la ciudad de San Lorenzo ¿se no me llama? de San Lorenzo ¿qué ocurre? el tribunal superior de la justicia deniega esa información ¿verdad? y nosotros promovemos el recurso de amparo ante la denegación de esa información en la primera instancia se nos denegó el recurso de amparo debido a que los jueces el juez en ese momento consideró que los plazos no se cumplieron para solicitar el para solicitar el amparo perdón para promover la acción clases entonces se nos deniega el recurso de amparo y por sobre todo lo que es muy contradictorio al principio del acceso a la información pública es que al señor Vargas Telles se lo condena ¿qué ocurre con esto? volvemos al punto que hablaba herida de la gratuidad de la acceso a la información no puede una persona solicitar una información que en teoría es pública ¿verdad? que por por cuestiones de malas interpretaciones en este caso del juez de primera instancia para el tema de los plazos y la interposición del recurso al respectivo se lo cobre se le imponga un costo dinero un pago una multa que era de mal por haber solicitado eso cuando la ley establece que es gratis y acceso para todos entonces la cuestión se apeló nuevamente a segunda instancia de las apelaciones y la interpretación de los plazos nuevamente fue errónea solamente que discordando un poco entre la primera instancia y la segunda instancia en la cuestión del inicio de los plazos de igual manera ambos nos dieron perdidosa a la parte y el protesto la apelación de las costas en segunda instancia también nos dieron perdidosa entonces en ese caso cuando ya tenés dos sentencias originarias desde el mismo sentido vamos a decirlo ya no hay cuestiones que apelar entonces nosotros como crítica analizamos la situación y debido a la contradicción tan grande que existe entre ambos palos tanto de primera y de segunda instancia en este caso en particular contradictorio a la propiedad de promovimos una acción de la corte supremacista por los padres árbitrales esa de la cuestión que está pendiente ahora mismo bien bien sabemos los trámites de constitucionalidad son nuestra justicia es lenta pero llega hay que ver cuando llega y bueno entonces eso es principalmente en ese caso como la había dicho la intención de la clínica es para aquellas personas que no tienen recursos para llegar a un abogado y promover la acción correspondiente entonces nosotros principalmente viendo si existe detrás de ese pedido de información pública si es que al acceder a esa información se protege el interés público porque algo que siempre discutimos en las reuniones y sesiones de la clínica ¿cuál es la principal visión de nuestra clínica? porque como está tan arraigado el sistema de la corrupción en nuestro país que la transparencia sea libre para todos implica un poder político demasiado grande ¿por qué digo esto? teniendo en cuenta el usando de ejemplo el caso el método de clínica imagínense que se facilite la información solicitada y resulta ser que en las actas dicen una cosa pero en las planillas dicen otra cosa esto causaría un problema gigante pero se estaría protegiendo el interés público utilizando otro ejemplo un caso por decirlo así para saber cuáles son la utilización de los fondos de una municipalidad ¿verdad? y te deniegan esa información por A o B motivo el dinero del pueblo no se sabe de dónde se está yendo entonces hay un interés público que nosotros buscamos resguardar a través de ese acceso a esa información solicitada y bueno eso te dejo Diana que hable del caso de la municipalidad si exactamente como dijo el compañero hay un interés público en cuanto a las municipalidades en dónde va su fondo y a qué acciones realizamos en eso nosotros presentamos un amparo contra la municipalidad de asunción en cuanto a las paradas de taxi inscritas en la municipalidad ese fue el interés recurrente hecho en el portal de la información pública donde hizo el seguimiento correspondiente a la ley hizo la reconsideración también que tiene un plazo de 10 días para poder solicitar y esa información fue denegada por la municipalidad de asunción inclusive posterior al plazo fijado respondieron que la información era privada bueno luego con los compañeros acudimos al plazo de justicia a proponer la acción de amparo donde cayó en un en un juzgado de niñez y adolescencia aguardando el dictamen del juez cayó favorable al recurrente en el caso de la clínica también ya que nosotros lo que buscamos es que las informaciones públicas sean blindadas y que podamos demostrar de esa forma que todos podemos acceder a la información que pasa el juez dice el dictamen que tenía que entregar la información en un plazo y que también se le estipulaba las costas a la pedidosa que quiere decir la municipalidad de asunción debía pagarle el recurrente y aparte de eso darle los datos que solicitó bueno encontramos que la municipalidad entrega esos datos pero entrega de una forma donde le dice prácticamente al juez acá hay acceso público y acceso privado y que se pueda que se puede violar también ciertos actos sobre eso y algo más la cuestión de la municipalidad es que apeló en botas apeló en las botas en segunda instancia él fue en esta la resulta las resultas de lo que decida en la primera instancia porque era una cantidad impresionante de documentos e información que el juez tenía que determinar si era privada como decía la municipalidad o pública como decimos que es actualidad entonces después de segunda instancia respecto a las costas se pronunció que estaría resulta de lo que se pronuncia en primera instancia para efectivamente ratificar las costas por denegar una información que era pública o anular o anular las costas porque efectivamente como dice la municipalidad existían cuestiones de información privada pero lo positivo es que bueno lo que llegó a tener un conflicto jurídico así decirlo fue el tema de las costas la información fue finalmente pública luego de ese debate si el juez en primera instancia le ordenó le intimó a la municipalidad de aquí en el perentorio un plazo de 5 días hábiles publicar primero entregar a toda la información en el hospital segundo publicara no solamente en su sitio o en municipalidad de la ciudad asunciona .gov.pi sino también en el portal unificado de acceso a la información pública esto llegó al trabajo como decían los compañeros de un montón de páginas que expositaban las 2.000 páginas otro resultado inmediato en términos administrativos pues que el intendente hizo un ordenamiento dentro de la oficina de acceso a la información a fin de garantizar que esto no vuelva a ocurrir y que todas las demás solicitudes se respondan de manera correcta entonces bueno tenemos resultados positivos porque finalmente bueno en términos públicos va a punto de ganar el pleito es cierto no lo vamos a negar pero en términos ciudadanos lo que queremos es que no se vuelva a repetir como realmente ganamos cuando no haya ningún amparo más por acceso a la información pública ni de parte de ninguna otra persona y dicho sea de paso que quieran ser entonces ahí realmente va a ser una pero por lo pronto esa información estuvo disponible y otra de las cosas que se supo en un momento de que la prensa que siempre estaba atenta al resultado de la información pública y que las paradas de taxi no pagaban que estaban establecidas por un desorden de ordenanzas que se tenían de algunos años queremos que está entrando papá noel no gracias no vemos buen video de semana son cosas de transmitir en vivo ¿no? bien bueno entonces esos son los resultados positivos en el primer caso de la justicia electoral bueno están manos de la corte creemos que la justicia sea pronta y efectiva creemos que la corte va a va a recordar aquellos fundamentos que tuvo para ese histórico fallo la corte de sentencia 1306 de octubre de 2013 por el cual le dijo Daniel Vargas Telles que el derecho de acceder a la información pública era un derecho humano y que se combinó también a la municipalidad a entregar esa información y entonces creemos que van a seguir esa línea entonces esa información también va a ser pública y que por sobre todo la gratuidad se va a establecer se va a restablecer mejor dicho porque la ley ya lo garantiza como garantiza que no necesitamos exponer las razones por las que pedimos información pública que alguien ya lo dijo en algún momento creo que es importante recalcar porque estamos muy acostumbrados con demasiadas décadas de de curantismo opacidad y de reflexión que sentimos que tenemos que justificarnos ante la institución a la que vamos a pedir información que pedimos para un trabajo práctico que es para una atención laboral como nos contaba Belén o que es para una atención personal no si queremos hacerlo no está mal pero eso nos va a diferenciar la respuesta que nos tiene que dar es sencillo la información es pública o reservada una información puede contener ambas cosas pero no hay escala de grises esa información que es reservada se anonimiza se tacha principio de divisibilidad artículo 37 del decreto reglamentario para quien quiera cotecarlo con algún barco cultivo entonces esta información se tiene que entregar hay un plazo establecido que la verdad ya nos comentaba que es de 15 días hábiles y no hay la prórroga no está establecida dentro del área en muchos casos lo que hacen las instituciones públicas porque todavía están sistematizando sus procesos internos de digitalización de documentos es que cuando se pide información y creo que Reacción tiene varios ejemplos al respecto cuando se hace la especificación necesitamos información sobre este tema que abarque los años 2013 a 2018 entonces puede que el proceso no se dé en 15 días hábiles porque no haya un factor humano que facilite eso entonces porque normalmente hacen las instituciones o lo que debieran hacer lo que les buenas prácticas de esta pero no la ley es contactar con el recurrente con el solicitante y pedirle un tiempo pero un tiempo extra específico no es dar más tiempo y a ver cuando te respondemos es necesitamos 7 días más 15 días más 30 días más esto también colocarlo dentro del portal pero ojo como la ley no establece esto depende de la voluntad del recurrente el acceder a eso bueno ¿qué pasa si no accede a eso? tiene la opción de llegar a instancia judicial en la mayoría de los casos que tuvimos conocimiento de que las instituciones pidieron esta prórroga los recurrentes accedieron porque el 99.9% de la gente que solicitó no se inscribió quiere la información no quiere los problemas entonces entre un recurso de reconsideración que está el servicio a día como la patada ideal son 10 días para interponerlo 20 días más que tiene la institución y una acción judicial que si bien tiene plazos cortos no va a llevar tiempo entonces bueno es normalmente acceden a eso pero como les digo es una buena práctica pero es que depende porque es una buena práctica porque no se llaman al silencio los responsables los funcionarios públicos sino se dan cuenta de que tienen un déficit hay déficit o hasta un reconocimiento de déficit lo ideal es también establecer un mecanismo para que no vuelva a ocurrir como todo es un proceso de aprendizaje constante entonces es lo que tienen que hacer no tener una clásica reacción de asustarse de asustarse por el volumen de información que se está requiriendo y de decidir que lo mejor es no responder nunca esa es la la opción más viable porque como vimos en el ejemplo de Asunción de la municipalidad de Asunción aquí lo que hizo la persona responsable de la oficina de la información pública fue no responder esas solicitudes como tantas otras que no había respondido porque está por sobrecarga de trabajo quizá por un montón de cosas que no vienen al canto no estaban haciéndolo pero vimos como esa no respuesta derivó en una acción judicial y una acción judicial siempre tiene sus contras la decisión de este funcionario de no responder tal cual establece la ley conlleva una responsabilidad personal y solidaria que él va a tener que pagar sea lo que sea lo que sea el que resulte del juicio y obviamente la municipalidad el día se confirma la cota de la municipalidad la municipalidad va a pagar pero este funcionario que decidió no contestar te van a venir a tocar la puerta y te van a decir que por tu acción acá que vos no contestaste son responsables solidariamente de los prohibiciones que le causan a la municipalidad y te ha sorprendido el sumario exactamente el artículo 5 habla de sumario y también de esa responsabilidad porque la ley dice en el caso del no cumplimiento también en este caso hubo una imposición de pero suponiendo que no hubiese la imposición de costa y que la institución no tenga la voluntad de entregar la información porque nunca es la institución así no es el edificio que dice no vamos a pegar es cierto una persona y la ley es clara artículo 28 si más no recuerdo de la ley dice que el que no facilitará la información al que impidiera que impidiera la entrega de la información luego de una orden judicial es sujeto de pago de una de una multa que equivale según los últimos cálculos a 24 millones de guaraná entonces eso es un mundo probablemente no sea no sea demasiado pero esas son las herramientas legales que se tienen y las herramientas de presión que son las redes sociales que son las que ayudan también a que haya un cumplimiento porque creo que todos cuando estamos en el cubierto cuando tenemos las cámaras encima o nos hicieron una impresión de pantalla donde nos hicieron una solicitud nos sentimos más presionados a cumplir con el trabajo y a entregarlo entonces hay algunas personas que tienen esta práctica que al hacer una solicitud de información hacerle una impresión de pantalla y subirla a su cuenta de Twitter de Instagram de Facebook de lo que sea o con las redes sociales todos finalmente somos periodistas todos somos generadores de información y eso va de un modo positivo va generando esa presión y va ayudando a que la ley se cumpla entonces en la medida que se utilice la ley es donde vamos a garantizar su efectividad para finalizar un poco las cuestiones de la charla sobre la clínica en sí quiero retrotraer a lo que dijo él ya comienzo y resaltar eso porque la visión y la misión de la clínica se va a cumplir el día que nadie venga a pedir un amparo para hacer la información bueno respecto a lo que es experiencias al menos acá con la ley de información pública tenemos experiencias no en amparas en este caso pero sí en solicitar información pública y sobre todo tener varios casos puntuales de negativas sobre lo que es FUNACIE que es el área donde Reacción trabaja desde ya hace años gracias a un trabajo arduo de un año seis meses pudimos conseguir trabajo arduo digo porque reiteradas solicitudes tuvimos que hacer para conseguir lo que son los extractos bancarios del FUNACIE que ahora le puedo comentar un poco si básicamente se habían hecho solicitudes sobre pidiendo los extractos bancarios de la municipalidad de Ciudad del Este el cual primero no fue contestado se volvió a pedir la solicitud se volvió a pedir la documentación si bien después de muchísimo tiempo facilitaron lo que era parte de esa información con la cual se pudieron constatar el faltante de 200 mil dólares del FUNACIE de año 2018 una vez que nosotros accedimos al extracto que tardaron un año seis meses ahí vimos que entre lo que era el saldo del 2012 y lo que había en la cuenta bancaria del 2013 no coincidían entonces ¿qué hicimos? siempre dando el beneficio de la duda volvimos a preguntar a través del portal a la municipalidad si es que se realizó un una obra en esos años porque si bien la ley del FUNACIE era bastante nueva y todavía ni las instituciones acá sabían cómo manejar entonces en el año 2012 prácticamente muy pocos municipios o obras se quedaron con el FUNACIE la municipalidad no responde directamente diciéndonos que no hay obras nosotros teníamos los documentos que decía que había un faltante bueno se utilizó ese dinero sí que no no estaba en la cuenta especializada del FUNACIE la municipalidad dijo que no se invirtió en ese año entonces ya los cabos cerraban hicimos la publicación del faltante no hubo una comunicación oficial de la municipalidad algo que nos sorprendió porque en cada publicación que hacíamos a pesar de que estaban avaladas por documentos siempre teníamos los videos o la respuesta de la municipalidad diciéndonos que falsificábamos datos siendo que nosotros siempre siempre utilizamos lo que es la ley y el portal sobre todo hubo una prácticamente hicieron rumores se puede decir de que supuestamente se utilizó esa plata para lo que es el pago de adignados pero hasta ahora no tuvimos una respuesta otro de los casos bastante puntuales también fue que el año pasado gracias a la ley descubrimos que la causante de por qué el municipio de Ciudad de Alec uno de los municipios más grandes no accedía a lo que eran las transferencias del CONACIE siendo bien que el municipio en sus portales o en sus redes mejor dicho sociales siempre publicaba que nunca dejó de recibir el fondo ¿qué hicimos? preguntamos al Ministerio de Hacienda preguntamos la propia municipalidad y la respuesta en este caso del Ministerio de Hacienda fue que la municipalidad debía facturas por eso ya era octubre del año pasado y todavía no había recibido CONACIE y era en la época de agosto la municipalidad hacía publicaciones entonces acababa de que nunca dejó de recibir los retos bueno creo que ahora no o sea quiero que lo que nosotros tengamos tenemos como experiencia que es bastante concisa y corta y quiero pasar la palabra a Eduardo porque ya nos llegaron unas preguntas al inbox sobre si nos podrías explicar o compartir lo que fue la campaña y el proceso de la experiencia de Piragua porque ya nos llegó Sí quizá antes de entrar a ese tema en particular me gustaría complementar también con experiencias de TEDIC sobre lo que fueron solicitudes de acceso a la información pública específicamente porque realmente creo que todos tenemos los mismos problemas pero quiero relacionar con un otro factor que tiene que ver con la aplicación de la ley de acceso a la información pública y que tiene que ver con que bueno por ejemplo como nosotros en TEDIC trabajamos en temas de privacidad de datos personales estamos muy preocupados con algunas políticas del Estado que tienen que ver con instalación de cámaras en toda la ciudad cámaras que tienen ya tecnología de reconocimiento facial y que según reportes de especialistas en temas de libertad de expresión y protección de datos a nivel global pueden ser muy problemáticos entonces nosotros generamos una serie de solicitudes de acceso a la información pública a los entes encargados de implementar estas políticas preguntando de dónde vienen estas cámaras a qué bases de datos van a pertenecer quiénes las van a alojar quiénes van a acceder a esas bases de datos y hay un ejercicio de las instituciones públicas a respondernos de que esas son cuestiones de seguridad nacional por ejemplo y ni siquiera hay un concepto muy claro sobre lo que es eso pero ellos invocan esos principios súper gigantescos que si bien están incluidos dentro de la ley de acceso a la información pública no hay una mayor claridad sobre cómo realmente se aplican a nivel jurídico y a nivel local y cómo eso afecta a la ley de acceso a la información pública o en todo caso lo que seguramente le habrá pasado a ustedes o a los compañeros de IDEA y de la clínica es de que uno solicita cierto tipo de información en este caso que les estoy contando nos enviaron una serie de informaciones pero nos las envían en PDF escaneados que no se entienden que no siguen principios de datos abiertos que no siguen principios de calidad del dato y que son un problema también que hay que reconocer también o sea muchas veces lo que pasa es que estas instituciones pasan datos pasan información te responden técnicamente pero lo hacen de una manera tan difícil de entender tan difícil de procesar y de poder trabajar con esos datos que es casi exactamente lo mismo a no responderte por el tipo de información que te dan y eso creo que es una reflexión súper importante que tenemos que hacer también como como personas de sociedad civil que estamos exigiendo de que esta ley de acceso a la información sea aplicada de la mejor manera y que a todos le pueda llegar la información de una manera que sea fiable segura y que realmente te sirva para el trabajo que tienes que hacer entonces un poco quería hacer esa reflexión también y que tiene que ver un poco con cómo la tecnología se está utilizando alrededor de la ley de acceso a la información pública pero no de la mejor manera y no siguiendo los mejores estándares que pueden seguir para realmente dar al ciudadano y a la ciudadanía a la ciudadanía en general esa información que tanto necesita verdad y un poco volviendo a la pregunta de PRAWEBS PRAWEBS es una campaña que TEDIC hace entre 2014 y 2015 es previo a que yo estuviera en la organización pero yo ya había participado en conversatorios y había seguido todo el proceso PRAWEBS lo que era era una ley que lo que planteaba era que todos éramos culpables hasta que se demostrase lo contrario y eso que significaba que el estado iba a obligar a las proveedoras de internet a acumular todos los datos de tráfico que cualquier ciudadano paraguayo o cualquier ciudadana paraguaya produjese por un lazo de 12 meses por un plazo de 12 meses entonces eso es muy problemático porque como tampoco tenemos una ley de protección de datos personales no sabemos necesariamente cómo se van a cómo se iban a resguardar esos datos y también porque era una ley que planteaba un principio que en derechos humanos se llama porque a la hora de estudiar una política pública que tiene una implicancia en temas de derechos humanos se llama necesario proporcionado o sea es la medida que vos vas a implementar necesaria para el problema que querés solucionar y proporcionada también con relación al fin que vas a aplicar entonces nosotros consideramos realmente y distintos expertos a nivel nacional e internacional consideraban que esta era una ley desproporcional para el fin que buscaba solucionar porque iban a almacenar datos o sea los llamados metadatos los datos de los datos no quiero entrar mucho en detalle pero ¿qué significa esto? iban a almacenar los datos geográficos o sea una llamada desde donde se llamaba y la persona que atendía desde donde atendía la duración de la llamada y otra serie de datos asociados el teléfono desde el cual provenía dicha llamada y una serie de otros datos que si bien de manera desagregada no necesariamente pueden representar un peligro específico cuando se juntan se interrelacionan y se aplican una serie de principios para traquear y para relacionar esos datos pueden llevar a identificar pueden llegar a identificar a esa persona y eso es extremadamente problemático entonces Bravues fue una campaña realmente que fue liderada por una en la cual TEDIC lideró pero que fue apoyada por una serie de activistas por una serie de personalidades expertas en el ámbito técnico y legal que hicieron que realmente afortunadamente esa ley se frenase y no pasase pero que demuestra un poco y que de alguna manera yo la asocio un poco con lo que fue la ley de acceso a la información pública ¿por qué? porque la ley de acceso a la información pública surge en un momento en el cual una serie de actores se unen bajo un buscando un mismo objetivo y generan una serie de insumo una serie de conversaciones al respecto de por qué era necesario eso y una serie de presiones también que finalmente llevan a que se apruebe esa ley en nuestro caso era la inversa pero el mecanismo era el mismo o sea se generaban conversaciones se buscaba involucrar a la ciudadanía en las conversaciones para que se entendiese el tema y los problemas que planteaba esa ley y bueno afortunadamente el parlamento entendió y archivó la ley creo que ya mirando un poco el tiempo creo que podríamos ahora le pasaría la palabra a él y a la clínica jurídica como para cerrar si tienen una recomendación para mejorar la ley o alguna recomendación para la ciudadanía creo que ahora cada uno nos tocaría un pequeño momento ya para culminar este conversatorio y a un webinar Bueno, la recomendación es que utilicen la ley de expresión de la información pública porque esto está dirigido para la ciudadanía si hay algún funcionario público viéndolo me alegraría mucho que pueden compartir alguna opinión a través de los medios disponibles para ello pero en su mayoría sé que está dirigido a jóvenes como ustedes y a la ciudadanía en general que tienen en sus manos la responsabilidad de hacer uso de esta ley para que como decía hace rato cada vez sea más efectiva esa sería mi experiencia barra mi petición y nosotros dando esta idea de la clínica jurídica estamos estamos a disposición para tratar los casos algo que no sé si dijimos porque creo que quisimos hacer en los casos judiciales pero como decía Ale realmente habremos llegado a una exasiva la victoria cuando ya no recibamos ninguna propuesta de amparo pero también recibimos casos de consulta que no se han judicializado porque pudimos trabajar con las instituciones involucradas directa y directamente directamente cuando contactábamos con las municipalidades o con ministerios donde les hicimos saber les hicimos ver que había una insatisfacción en la respuesta o que no se había dado e indirectamente cuando se trabajó con el ministerio de justicia tras la dirección de acceso a la información pública que como decía en un momento también oficia de mediador entonces ¿por qué esto? recuerden cuáles eran los puntos que nosotros tenemos en cuenta para que el caso se judicial que sea de interés público y que genere incidencia entonces de repente hay cuestiones que tienen una importancia que ha vulnerado el derecho humano de acceder a la información pública pero como nosotros tenemos que hacer los libros entonces esos casos son los y los realmente todos tratamos de que no se judicialice para que no haya un efecto largo o lo que fuera al respecto pero tratamos de que sea por una vía más amena como no se logra eso entonces llegamos a una instancia judicial y dentro de ese proceso lo que Diana quería resaltar es cómo trabajamos con eso los miembros de la clínica preparan reciben el caso se analizan los casos dentro de la sesión se consensúa no son los protectores no son los doctores no somos los de idea los que decimos este caso sí tiene incidencia este caso sí es de interés público no se consensúa y muchas veces tenemos opiniones dispares y qué es lo lindo porque ahí se va generando un debate entonces se sesiona y ahí se decide el grupo cuáles son los casos que se van a tocar siempre con el acompañamiento de los profesores José María Costa y Luis Jiménez y aquí yo la auxiliar pero que también de parte de la idea bueno por eso decía hace rato que tú ibas de lado de lado de lado de la actividad entonces entre todos vamos analizando y se divide el equipo para borrar ahora estamos tratando dos casos ya por el primer borrador de un caso que involucra aparentemente el sujeto bancario pero no es lo vamos a en el siguiente webinar vamos a dar detalles podríamos hacer uno quiero ya la idea uno que sea directamente jurídico de repente dirigido a los estudiantes del derecho de la UNE no sé por dar un ejemplo una idea rápidamente entonces bueno tenemos dos casos actualmente que se están analizando desarrollando mejor dicho los borradores y luego junto con los abogados o sea con los lectores de los profesores se va juliendo eso y el patrocinio firma de esos requisitos viene por parte de los abogados de ideas pero como ya hay más abogados entonces yo creo que eso va a ir teniendo una esquema conjunta mayor que siempre le da un peso y le da por supuesto la riqueza de los conocimientos más entonces eso es mi parte de los abogados por el cerrado tiene que seguir fortaleciéndose en su aplicación ¿verdad? todavía dentro de todo es muy nuevo esto o sea 2014 2015 está de a poco una historia muy oscura como decía también Elida ¿verdad? sobre sobre cómo se manejaba la información pública sobre cómo el Estado se relacionaba con su ciudadanía eso está muy aquistado dentro de la sociedad y dentro de las instituciones y requiere un ejercicio súper interesante que realmente yo creo y creemos un poco es decir también que la ley funciona como una especie de raspador de alguna manera que va sacando esa costra que fue oscura por mucho tiempo ¿verdad? entonces yendo un poco más allá de eso en la parte de las recomendaciones ¿verdad? a nosotros que nos toca un poco más seguir la implementación ¿verdad? creemos que la calidad de la información que se está dando necesita ser mejorada los formatos en los cuales el Estado trabaja y disponibiliza la información tienen que ser de acuerdo a los más altos estándares de transparencia y que generen una confiabilidad realmente de la ciudadanía y que existan capacitaciones dentro del Estado de sus funcionarios para que cada vez más ellos puedan entender conceptos como datos abiertos los distintos formatos que se alojan en ese sistema cómo darlos a la ciudadanía de manera fiable de manera rápida y creo que eso va a ser un ejercicio que va a terminar o sea que va a ser muy saludable porque va a fortalecer la ley y cómo realmente eso impacta en la ciudadanía y va a la larga a ser mucho más práctica para el Estado como ente en cuanto a cómo disponibilizan esa información en vez de estar escaneando un PDF con 200 hojas ¿verdad? entonces eso sería en un primer nivel ¿verdad? en cuanto a recomendaciones y lo otro que realmente necesitamos una visión integral del Estado de lo que significa el acceso a la información y en eso necesariamente tenemos y necesitamos una ley integral de protección de datos personales que ponga una regla clara a la ciudadanía y al Estado y a los distintos actores que formamos parte de esta sociedad en cuanto a qué tipo de datos son disponibles y pueden ser requeridos versus los que no y por qué no pueden ser requeridos esos datos por los tipos de derechos que pueden vulnerar por el tipo de vulnerabilidades que pueden habilitar a la ciudadanía y así por delante o sea es un efecto de bola de nieve realmente que puede ser positivo en este caso si el Estado logra una visión integral del tema y va aplicando una política pública a largo plazo ¿verdad? no solamente de gobierno a gobierno que fortalezca el acceso a la información pública la protección de datos personales y la privacidad de la ciudadanía y así por delante entonces realmente también aprovecho para felicitarles a ustedes por este espacio que están habilitando porque creo que cada vez tenemos que generar más espacios de debate y que finalmente la ley se conozca porque realmente nuestro derecho a la privacidad de datos personales es algo que realmente no mucha gente conoce ¿verdad? todo el mundo cree que todo está disponible para que cualquiera lo agarre y también el acceso a la información pública no es conocida por todo el mundo entonces cualquier ejercicio cualquier actividad que ayuda a disponibilizar esa información y que más personas conozcan de sus derechos es realmente algo súper necesario y bueno de parte de parte de nosotros creo que estamos las recomendaciones que damos siempre va a ser desde desde la ciudadanía desde nuestro punto de estar y estamos a la ciudadanía a solicitar información a a recurrir a distintos medios ya ninguno acá en reacción es un experto en la ley un abogado si tenemos el apoyo del equipo legal pero también tenemos la experiencia de que al solicitar generar esa presión utilizar distintos medios se puede acceder a la información generando generando visibilizando que hay una institución pública que no quiere brindar una información que es de todos y estamos a la ciudadanía que siempre se sume ya sea a solicitar información o de repente a exigir como decía Eduardo a los entes que publiquen información que sea clara precisa y que cualquier ciudadano pueda entender que no solo tiren los pdf o la información para que un grupo determinado de personas especializadas puedan entender sino que sea acceder para todos y la hora que es complementar si desde el este del país en reacción paraguay de hecho estamos cerrando ahora lo que sería la semana de participación ciudadana y siempre instando a la ciudadanía como dijo Sophie a que hagan las solicitudes de las informaciones públicas que deseen saber y que para eso está la ley verdad la idea es difundirla la idea es que más personas que más ciudadanos conozcan de hecho desde el 13 de mayo de este año reacción estuvo en distintos lugares de la ciudad aquí de ciudad del este haciendo un recorrido y demostrando lo que es la ley de acceso a la información pública y la manera de acceder a ella desde los diferentes puntos ya sea vía web de forma escrita oral o llegando hasta la propia organización al organismo correspondiente y bueno ya creo que más que nada es agradecerle tanto a la clínica a Elida por prenderse así contactamos con ella y dijeron si queremos estar y muchísimas gracias por este espacio y también a Tedic sobre todo a Eduardo por estar acá ya más de una hora en lo que es este webinar el primer webinar que hacemos desde Ciudad del Este sobre la importancia de la ley y cómo esto nos ayuda a promover transparencia y combatir la corrupción y nada muchas gracias y nos vemos en una próxima transmisión muchísimas gracias y realmente gracias por la invitación chao 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 chao